El Salvador es la sede del Encuentro Regional para la Capacitación de Personal Médico sobre la Justificación del Radiodiagnóstico. Autoridades de Salud de la Universidad de El Salvador inauguraron el Encuentro Regional sobre la Justificación del Radiodiagnóstico con el objetivo de mejorar la prescripción médica de los pacientes que se someten a tratamientos que requieren el uso de la radiación ionizante. Con el fin de racionalizar y justificar adecuadamente la indicación médica de los radiodiagnósticos para proteger la salud de la población frente a los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes cuya exposición innecesaria puede incrementar riesgos, como ustedes bien lo saben, a la población expuesta. Sin embargo, siempre es importante tener en cuenta que lo peligroso no es la radiación en sí, sino más bien el uso inadecuado de las mismas. La energía nuclear va orientada también a salvar vidas y a evitar también que se haga un uso excesivo y abusivo de este tipo de conocimientos, de este tipo de paciencia, de manera tal que se dé el menor daño posible en los pacientes. En el proceso de capacitación que se desarrollará en la Universidad de El Salvador, se compartirá una guía para la difusión de la justificación por parte de los médicos prescriptores a fin de proteger la salud de los pacientes y prevenir el uso innecesario de la radiación. La mejor forma de proteger al paciente es utilizarlas como corresponde. Se ha demostrado, y ahí está trabajando en esto hace muchos años, que la mejor forma de radioproteger al paciente es conseguir que el médico prescriptor tenga la formación suficiente para saber cuándo indicar y cuándo no, y qué método indicar para cada paciente. Médicos del Ministerio de Salud, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y profesionales que integran el Colegio Médico participarán en este encuentro, que contará con el apoyo del Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares y el Organismo Internacional de Energía Atómica.